y hoy seguimos con el tema de complacer vamos a hacer una sopa de albóndigas con pelo de ángel que está deliciosa george buenos días cómo estás porque le están poniendo esa música para arrancar a usted no es bárbaro el que está en controles es kevin bueno está enamorado el que está enamorado yo creo que por ahí va la cosa no ahora iba pero bueno me alegra que sea enamorado justo saludarte muy buen día yo veo cargado de energía y entusiasmado de seguir complaciendo chef es que es bonito se siente es como que no lo habíamos pensado al principio cuando hicimos este programa hace siete años sólo queríamos enseñarles recetas prácticas y que ustedes se facilitaron la vida en la cocina y luego al señor george se le ocurrió preguntar en redes sociales que querían y desde ahí se ha venido esta dinámica que es riquísimo poder complacerlos a ustedes siento que estoy en la cabina de radio la verdad complaciendo complaciendo recetas chef y es que es una sopa de albóndigas chef y nada mejor que estar bien acompañados para compartir esta sopita por eso la música también chef bueno pues ahí está vete los ingredientes así puedo empezar a cocinar que después me quitas los minutos y ya no puedo cocinar bien mientras usted en casa busca con quien comparte esta sopita le planteamos los ingredientes y estos son media libra de carne molida además agregamos una yema de huevo agregamos también tres cucharadas de miga de pan una taza de pelo de ángel tres cucharadas de pasta de tomate 10 hojas de hierbabuena dos dientes de ajo una cebolla con tallo un tomate de cocina un chile huaque sal pimienta y un toque de aceite olmeca light chef que tienen una gran familia de productos y tienes la recomendación claro sí mayo oliva light es perfecta para los sándwiches de la refa agresar ensaladas como base de salsas y cremas descubre muchas más opciones de disfrutar tus comidas con el sabor incomparable de mayo oliva light y recuerda que con mayo oliva light te das el gusto de disfrutar esos momentos especiales en familia saludablemente excelente chef buenos momentos como el que vamos a tener hoy no con esta sopita deliciosa que nos encantan las albóndigas chef y el que diga que no no se la creemos no 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 vamos a hacer lentejas para que el señor hay en controles no vaya a pedirlas pero bueno hay bueno seguimos peleando no chef aquí hay que hacerse ya hay que verla en los puntos para estar en paz y esta sopita de albóndigas pudiera ser también la perfecta firma de la paz perfecta ahí tengo agua hirviendo vamos a poner pasta de tomate directo en el agua y que se empiece a disolver ok por este otro lado vamos a picar en las casas el ajo directo al sartén vamos a subir todo el fuego igual la cebolla todo una manera picada una manera rústica incluso este chile oa que contó y semillas quiero quiero aportar ese ese picante y estamos ya con eso entonces vamos a dejar aquí que empiece esto a cocinarse vamos a poner aquí hay más de media libra george a ver hay una libra de carne así que le vamos a poner el huevo completo con todo y ok se va había dicho yema pero seguirá el huevo porque sólo sólo era media libra pero vamos a hacer libra completa así que es que se vino toda la familia menúche cuantas albóndigas bueno obviamente depende del tamaño no pero aproximadamente cuántas albóndigas saldrán por ahí tamaño regular regular ya hay yo calculo que unas 10 tal vez aquí bien así es así de bonito tamaño de bonito tamaño esto no hay otra manera que hacerlo con la mano así que vamos a mezclar también nos preguntaban en la sección de preguntas al chef nos preguntaban qué podían hacer para que sus tortitas de carne no quedaran tan secas si esto ponerle miga de pan y ponerle yema de huevo eso les va a ayudar a que las tortitas o las albóndigas o la carne molida que estén preparando quede un poquito más jugosita así entonces yo durante mucho tiempo no le puse la verdad medio me peleé con eso y después me di cuenta que si ya quedan más ricas así cuando uno les pone un poquito de miga de pan y un poquito de huevo entonces vean aquí ya está todo bien mezclado hablando de bueno de tortitas de albóndigas de carne molida chef justamente a través de la interacción en redes sociales hay una pregunta por acá en relación dice iliana palencia se lava o no se lava las carnes unos dicen que no y por sentido común yo digo que sí dice tú que respondes pero perdón no te escuché porque está burbujeando mucho esto pregunta si se lavan las carnes se lava la carne ahí hay una gran discusión a ver siempre ha habido yo no soy de lavar las carnes depende de dónde las compre también puede ser una opción si se compra en el mercado que sea bien tempranito y ahí sí tal vez habría que lavarla pero si no me si la compraron en un supermercado donde está todo empacado o bien empacado el vacío no hay que lavarlas entonces va a depender de dónde venga el producto vamos a poner estos vegetales en la licuadora lo vamos a dejar ahí un ratito porque quiero empezar a hacer albóndigas después lo vamos a licuar en el corte comercial vamos a poner un poquito más de aceite y empezó con las albóndigas bien tiempo 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 no le he puesto sal y pimienta esto yo no pasa nada no va a quedar estás a tiempo como iría por ahí cerca la bala dirían los patos sí porque ahí sí va a estar complicado hubiera estado complicado después ya después ya es mucho más complicado bueno entonces vamos a tomar aproximadamente del tamaño de un limón yo creo que ese es un buen tamaño de albóndigas del tamaño un limón de un limón grande un limón pequeño un limón creo yo no es muy pequeño si lo si lo hacemos muy pequeño van a quedar hay menos posibilidades de que queden jugositas aunque éstas van a ir en una en una sopa sí pero ven cómo vamos en tiempo george estamos poniéndose a la pausa ya ya nos vamos a la pausa así es bueno miren pues vamos a hacer unas cuantas albóndigas más me voy a quedar licuando lo que lo que los vegetales que pusimos en sartén a saltear los vamos a incorporar una vez estén licuados a la sopa y vamos a empezar a incorporar las albóndigas así que nos vamos al corte comercial y cuando regresemos seguimos con esta receta no se la pierda estamos aquí de regreso yo sigo cocinando aquí estas albóndigas ya tengo algunas albóndigas acá en el caldo vamos a poner estos cabellos de ángel que se cocinan en tres minutos así que vamos a ponerlos de una vez ahí ya le puse sal ya le puse pimienta vamos a rectificar le falta un poquito más de sal y está delicioso les cuento aquí teníamos agua hirviendo y sal que ajo tomate cebolla y chile huaque le puse un poquito de sal líquido lo licué le habíamos puesto al agua un poco de pasta de tomate por eso está tan rojo y después lo licuado lo incorporé aquí mientras seguía yo haciendo las albóndigas ahora que ya están más o menos cocidas por lo menos o selladas de varios costados las albóndigas las regresamos al fuego sí y le incorporamos ahorita el peli lo de ángel que es esta pasta que es muy delgadita muy delgadita muy delgadita vamos a picar un poquito estas hojitas de hierbabuena y esto lo vamos a incorporar en el último momento pero las quiero tener ya listas solo para hablando de cocimiento chef mencionabas que esta pastita se cose bastante rápido tenemos otra pregunta en redes sociales a ver dice por acá gladys no de misosa cómo puedo coser fideo de arroz de la misma manera que estamos cocinando aquí la pasta puedes hacerlo así un hervido más lento digo un nervio más rápido otra opción es hidratarlo pones agua hervir al agua le pones saborizantes pues el jengibre ajo tallo de cebolla y después pones la pasta de arroz en un bol y luego le pones el agua hirviendo en el bol y lo deja reposar unos minutos esa es otra manera para cocinar la pasta de arroz cualquiera esas dos puede servirte si lo haces directo así como la pasta esta que estamos cocinando acá que se hace la pasta italiana que normalmente se hace directo en el calor en agua hirviendo lo que puede pasar es que se te reviente la pasta de arroz pero si lo hidratas yo creo que esa es la mejor forma yo lo he visto de dos maneras yo lo hago hidratándolo antes al principio lo hacía cocinando lo igual como cualquier otra pasta pero si queda mucho mejor si se hidrata excelente chef muchas gracias por la respuesta y gracias también a todo mundo en casa por la interacción en redes sociales como enseñando chef ya vi que hiciste la el control de calidad ya hice el control de calidad vean esta textura es una sopita que va a alimentar el alma de esas que cabal y que ya se viene la época de lluvia chef ya nos dijeron que ya pasó a llover obviamente pero ya oficialmente han dicho bienvenidos al la temporada de lluvia 2021 te quedaste ahí chef de que está de que estás hablando estamos no te vimos chef pero les estoy comentando aquí a los chicos que lo estás disfrutando hoy nos perdimos de ese momento único es que es es miren esto es que díganme si esto este plato no grita hogar no grita casa no grita abuelita es pero aquí acá quien le puede ir agregando o quitando ciertas cositas el chef guayo le pondré un poquito de picante podríamos empezar por un poquito de chile coban george chipotle también puede ser que otro habanero así en pasta o en alguna salsita de habanero pero creo que uno de esos tres cualquiera de esos tres quedaría esto demasiado demasiado algo también mencionábamos recientemente chef las cremitas los quesitos no sé si algunos cubitos de quesito quedarían bien por aquí también unos cubos de queso ya que no lo había pensado pero creo que quedarían pero si verdad quesito de capas o un cubitos sumado unos cubitos de aguacate che que ya sabes que siempre george anda mencionar aguacate pero creo que le quedarían bien no sé creo que tienes toda la razón muy bien sólo para sumar no para esos antojos que creo que se nos vienen a la mente y brindar un poquito más de ideas tiene un su aguacate por ahí entre que te quemaste no ahorita que le puse la hierbabuena está aún mejor está aún mejor muy bien aún mejor si la pastita le da ese toque de abuelita ese toque de casa así que como vamos de tiempo george estamos a dos minutos chef dos minutos ok nos queda tiempo perfecto vamos a ver cómo la pasta ahí estamos déjenla siempre un poquito al dente porque como es una pasta muy delgadita si ustedes la dejan en su punto en el fuego van aquí seguir viendo vamos a retirar lo mientras llevamos esto a la mesa y mientras todos nos servimos nuestro respectivo plato nuestra porción el calor va a seguir cocinando la pasta entonces en este caso siempre 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 déjenla un poquito más al dente para que se termine de cocinar mientras llega a la mesa y ya de recalentado pues ya animó va a estar un poquito más hidratado de la pasta pero igual de recalentado queda delicioso me está haciendo la boca george totalmente es que le imaginé un chorrito de crema también pero también también eso panito tostado con panito con ajo también y es que aquí me dan el mal ejemplo chef y luego uno para con antojos y no comparte exactamente bueno pues ahí está esto es un antojo de casa hablando de antojos esto es un antojo de casa alguien lo solicitó a través de las redes sociales de instagram ahí está una sopita de albón días con cabello de ángel george que más se puede pedir sabes que hablando de antojo chef se ve deliciosa tu sopa y se ve deliciosa la albóndiga pero yo agarraría mi panito francés lo partiría en dos agarraría una albóndiga le pondría un poquito de mayo oliva chef y ese panito que haría espectacular también por eso en mayo bueno la familia olmeca está en casa y tenemos esta recomendación por si hacen ese antojo que lo hagan claro que sí con mayo oliva light que es perfecta para los sándwiches de la refa aderezar ensaladas o como base de salsas y cremas descubre muchas más opciones de disfrutar tus comidas con sabor incomparable de mayo oliva light y recuerda que con mayo oliva light te das el gusto de disfrutar esos momentos especiales en familia saludablemente me autorizas entonces chef este es mi panito con albóndiga con un chorrito de mayo oliva si y solo si me das la otra mitad del pan francés con mucho gusto chef no pero suena muy bien suena delicioso así que lo vamos a hacer chef nos preparamos entonces para una siguiente receta y por ahora antes de irnos chef agradecer a quien lo pidió en redes sociales armandito lópez 25 es el usuario así que armandito lópez gracias por interactuar ahí está tu sopa de albóndigas bueno nos vamos al coro comercial y regresamos con una ensalada no se la pueden perder y y y y y y y y y ¡Gracias!